Novena a Santa María de Satanudos Puestos en la presencia de Dios, ante quien siempre estamos, en quien somos y por quien vivimos, hacemos con calma y fe la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Santa María, llena de la presencia de Dios, Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo intercediste por nuestras dificultades y, con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Tú, que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos recibas en tus manos y que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora Nuestra, y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, para que, libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en él puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre a nuestros hermanos. Amén. Octavo día Señora Nuestra, desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, para que, libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas. Lectura Bíblica Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Algunos hombres, por ir tras lo temporal, pierden de vista lo eterno. Anseando las criaturas, se olvidan del Creador y se enredan en una maraña de preocupaciones que los distraen de lo esencial y los entretienen en lo efímero. Hay que aprender a vivir como peregrinos. Debemos tomar conciencia que la vida del hombre es un soplo y que muchas de las cosas que nos quitan el sueño son vanidades y puro viento. Quien experimenta la fragilidad de su vida, suele ser menos rencoroso, limita sus ambiciones, se contenta con lo necesario, perdona con rapidez, olvida las injurias, no cae en el consumismo, aprende a ser generoso y encontrando a Dios en las pequeñas cosas, lo alaba y es feliz. Oración María, sencilla Virgen de Nazaret, desata los nudos que nos esclavizan a las criaturas y nos apartan del Creador. Enséñanos a vivir con sencillez un día a la vez. Ayúdanos a superar la sensación de miedo e inseguridad y a ser capaces de vivir de modo extraordinario las cosas cotidianas. Te lo pedimos a ti, la que desata los nudos, para que presentes a Dios nuestra oración. Podemos decir ahora en nuestros corazones todas esas cosas que le queremos dejar a María para que ella las desate y las presente a Dios y nos las resuelva para que podamos unirnos a Él. ¡Gracias! 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de consagración a María. Señora y Madre mía, Virgen Santa, María, la que desata los nudos, a tus pies me encuentro para consagrarme a ti. Con filial afecto, te ofrezco en este día cuánto soy y cuánto tengo. mis ojos para mirarte, mis oídos para escucharte, mi voz para cantar tus alabanzas, mi vida para servirte, mi corazón para amarte. Acepta, Madre mía, el ofrecimiento que te hago y colócame junto a tu corazón inmaculado. Ya que soy todo tuyo, Madre de Misericordia, la que desata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón, guárdame y protégeme como posesión tuya. No permitas que me dejes seducir por el maligno, ni que mi corazón quede enredado en sus engaños. Enseñame a aceptar los límites de mi condición humana, sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia y que agradezca siempre a Dios por mi existencia. Ilumíname para que no deseche al Creador por las criaturas, ni me aparte del camino que Él pensó para mí. Amén. Nuestra Señora de Satanudos, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.